...contra otra... ...un resultado habló con afectados para ayudarnos a combatir esa tendencia. No somos racistas. Entre latinos difícilmente reconocemos el racismo como un problema dentro de nuestra propia comunidad. Nosotros no somos racistas. Nosotros compartimos con toda la raza. Sin embargo, latinos de afrodescendientes demuestran lo contrario. Trenzuda, negro, prieto, carbón... Ese tipo de expresiones, por supuesto, que también son racismo. En Puerto Rico, por ejemplo, una mujer de 83 años tapizó su casa con estas ilustraciones ofensivas contra sus vecinos. Indignante con la situación que estamos viviendo de racismo. El primer paso es identificarlo, especialmente en referencias a la negritud con diminutivos. O en frases como mejorar la raza. Un dicho común en Latinoamérica que implica tener hijos con un... ...pien más clara para que nazcan más blancos. Me prende la sangre porque al final yo no creo en mejorar raza. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que tú mejoras la raza? Tú puedes ser de un color más claro y ser una persona mala. Por ello, decenas de líderes latinos de diversas organizaciones se unieron en Somos for Black Lives. Una carta que hace un llamado a la comunidad latina para reconocer y erradicar el racismo. La comunidad negra no tiene tantos recursos, no tiene tantas oportunidades. Y es algo que podemos entender en la comunidad latina porque nosotros también sufrimos a veces discriminación. La carta propone reflexionar sobre nuestros valores y descontinuar nuestro rechazo contra las personas de piel más oscura. El cambio comienza en nuestros propios hogares, en donde muchas veces dejamos pasar comentarios ofensivos para evitar confrontaciones familiares. Pero la única manera de erradicar el racismo es no tolerarlo bajo ninguna circunstancia. Lourdes Hurtado, Noticias Caracol.